Y ahora que el sólido latrado asoma por los aureos balcones del oriente, damas y caballeros, tengan buen día. Resumen, Julieta yace como muerta, el plan sigue su curso. Damas y caballeros, la tragedia de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Muy bien, y estamos en la habitación de Julieta, entran Fray Lorenzo y París con músicos. Fray Lorenzo, vamos, ¿está ya dispuesta la novia para ir a la iglesia? Capuleto, dispuesta para ir, pero jamás para volver. Ah, hijo, en la víspera de tus bodas, el fantasma de la muerte ha dormido con tu esposa. Mira, mírala, ahí, tendida, flor como era, por él desflorada. Ese horrible fantasma es mi yerno, es mi heredero. Con él se ha desposado mi hija. Quiero morir y dejárselo todo. Vida, hacienda, todo es de la muerte. París, tan largo tiempo he esperado ver la cara de este día, para semejante espectáculo. Lady Capuleto, día maldito, cruel, luctuoso, execrable. Ora la más fatal que viera el tiempo en el constante y sufrido trabajo de su peregrinación. No tenía yo más que una niña, una niña tan solo, tan solo, una amada niña, una criatura que era mi alegría y mi consuelo, y la muerte despiadada se la ha llevado de mi vista. Nodriza. París, destrozado, burlado, divorciado. El día más lamentable, el más doloroso que nunca, nunca represencé hoy día, día odiado día. Jamás se vio un día tan negro como este. Ay, día de dolor, día de dolor. París, destrozado, burlado, divorciado, abandonado, asesinado. Ah, muerte mil veces, detestable. Burlado por ti, cruel, cruel. Por ti, aniquilado. Ay, amor. Vida. No ya vida, sino amor en la muerte. Capuleto. Mofado, mofado, angustiado, aborrecido, martirizado, muerto. Tremendo instante. ¿Por qué viniste ahora a asesinar, a destrozar nuestra solemne fiesta? Ah, hija mía, hija mía. Alma mía y no, hija mía. Estás muerta. Ah, mi hija ha muerto y con mi hija han fenecido todas mis alegrías. Fray Lorenzo. Silencio. Vaya, vaya, qué vergüenza. El remedio de este dolor no está en esos dolores. El cielo tenía tanta parte como vosotros en esta hermosa doncella. La parte que os correspondía no pudisteis preservarla de la muerte, en tanto que el cielo guarda la suya para la vida eterna. Vuestra ansia era su encumbramiento, pues hubiera constituido vuestra gloria al verla enaltecida. ¿Y ahora lloráis, viéndola exaltada sobre las nubes y encumbrada hasta el mismo cielo? Ah, en esto amáis tan mal a vuestra hija que os enloquece el verla dichosa. La mejor esposa no es aquella que vive largo tiempo desposada, sino la desposada que muere siendo joven esposa. Secad vuestras lágrimas y depositad vuestro romero sobre su bello cadáver. Y, como es costumbre, conducidlo después a la iglesia, adornado con las mejores galas, que si la apasionada naturaleza nos fuerza a lamentarnos, las lágrimas de la naturaleza son escarnio de la razón. Capuleto, todo aquello que dispusimos para la fiesta, desviándose de su oficio, sirve para el negro funeral. Nuestros instrumentos para melancolías campanas, nuestro festín de bodas para luctuoso banquete funerario, nuestros hipitalamios para lúgurues endechas, nuestras flores nupciales para guirnarlas sobre la tumba, y todas las cosas se cambian en sus contrarias. Fray Lorenzo. Señor, retiraos, y vos, señora, marchad con él. Igualmente vos, Sir París. Cada cual dispóngase a acompañar a su sepulcro a este bello cuerpo. Los cielos se os muestran ceñudos por alguna ofensa. No los irritéis más, contrariando sus altos designios. Salen Capuleto, Lady Capuleto, París y Fray Lorenzo, luego de echar romero sobre Julieta y cerrar las cortinas. Músico primero. A fe que podemos recoger nuestros instrumentos y largarnos con la música a otra parte. Modriza. Ah, sí, sí. Recojadlos por buena gente, pues ya lo veis. Este es un caso triste. Sale. Músico primero. Por mi vida, que el caso no admite arreglo. Y antes que el agobio haga presa a la atención, me despido, esperando haber sido de su agrado y agradeciendo su gentil atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!